Simplemente aplica pasta de dientes al papel higiénico y te sorprenderán los resultados. Una señora que me enseñó y hoy se los voy a mostrar. Es un consejo muy sencillo chicos, pero os garantizo que os será de mucha utilidad. Seguro que nunca habéis usado papel higiénico así, pero cuando sepáis para qué sirve, correréis a hacerlo hoy mismo. Para empezar necesitaremos un rollo de papel higiénico. De hecho, cortemos un trozo, ¿vale? No es necesario que sea ni muy grande ni muy pequeño, más o menos de este tamaño. Este tamaño es suficiente. Una vez hecho esto, doblalo por la mitad y luego enróllalo como lo estoy haciendo yo. Esta idea es simplemente increíble, estoy segura que te sorprenderá. Como yo y mi familia. Una vez hecho esto quedará así, ahora toma la pasta de dientes y pon un poco en tus dedos, puede ser cualquier pasta de dientes. Aquí estoy usando este blanco y lo extiendo por todo el papel, ¿vale? Así lo estoy haciendo. Es muy importante extender la pasta por todo el papel. Y el abrazo de hoy en particular va para Raomo Unita Pereira de Argentina Marta Eugenia de Cuba Leo Sequeira de Paraguay Y un fuerte abrazo a todos los que han estado viendo e interactuando en mis vídeos. Que Dios bendiga grandemente su vida y la vida de su familia también. A continuación, coge una botella de cristal, y solo puede ser de vidrio ya que el plástico puede acabar derritiéndose y coloca el papel dentro dejando la mayor parte fuera. Y ahora solo enciéndelo. No es necesario que lo dejes prendiendo fuego, solo déjalo ardiendo, ¿vale? Si esto sucede, simplemente sopla. ¿Y sabes para qué será esto? Me imagino que tienes mucha curiosidad. Lo que acabamos de hacer es un maravilloso repelente para todo tipo de mosquitos, para todos los insectos voladores, muy especialmente para los mosquitos. Este humito es muy potente y la función de la pasta de dientes es. Elimina el olor a papel quemado Este consejo sencillamente maravilloso hace ya unos días que mi familia y yo no podíamos dormir bien por culpa de los mosquitos y otros insectos voladores, y esta idea nos salvó, parece magia. De hecho, con solo encenderlos y desaparecen, puedes dejarlos en cualquier lugar de tu casa, es increíble. Así que si tienes este problema en tu hogar, prueba este consejo. Estoy segura que te encantarán los resultados y también podrás hacerlo cuando te quedes en una granja o en zonas urbanas. Tienes muchos insectos voladores en tu casa. Esto le ayudará mucho. Espero que les haya gustado. Espero que hayas disfrutado nuestro consejo de hoy. Muchas gracias por ver este video. Hasta ahora nos vemos en el próximo video mañana. Adiós y quédate con Dios.